Al menos cuatro de estas fosas han sido descubiertas en el último año en diversos puntos del país. Una de ellas está ubicada en una finca en el municipio de Nuevo Cuscatlán, apenas a un kilómetro de la casa del presidente Nayib Bukele, y de la que se han extraído 26 cadáveres, todos víctimas de pandillas. Ya tenemos más de nueve detenciones relacionadas a la fosa de Nuevo Cuscatlán. Vamos a hacer justicia contra los autores materiales, contra los autores intelectuales y contra todos aquellos colaboradores de estas estructuras criminales. El gobierno asegura que las cifras de asesinatos diarios han bajado gracias al Plan Control Territorial. Sin embargo, la analista Celia Medrano sostiene que los reportes de desaparecidos ya pudieran superar a los de asesinados. En la medida que se evidencian más fosas clandestinas, queda cada vez más claro que el número de homicidios coincide su disminución con el aumento del número de registros de personas desaparecidas. Según la analista, la población tiene una falsa percepción sobre la seguridad del país. Prefieren creer que está disminuyendo el número de homicidios a reconocer que lo que está pasando es que nuestros muertos los están ocultando en fosas comunes. El gobierno mantiene reservas sobre el número total de cuerpos extraídos de todas las fosas, pero hasta ahora se conoce de al menos 50 cuerpos enterrados en solamente dos de ellas. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.